Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Cintia Berrones, actualmente encargada del área de salud del DIF de Reynosa. En este momento queremos hacer la invitación para nuestro próximo evento, el próximo 14 de noviembre, en donde estamos organizando el Día Mundial contra la Diabetes, en coordinación con el ayuntamiento que preside la doctora Maquester Ortiz y el equipo de trabajo de DIF, que preside el licenciado Carlos Peña Garza, en donde estamos planeando organizar este evento para que toda la población pueda acudir y beneficiarse con diversos apoyos que se van a estar otorgando, entre los que les puedo mencionar que va a haber pruebas para detección de glucosa, va a haber medición de presión arterial, va a haber área de nutrición en donde podrán estar proporcionando información referente a esta enfermedad, va a haber también muestra de degustación de soya para que la gente pueda considerarlo dentro de su alimentación habitual. Vamos a tener participación por diversos hospitales, por diversas universidades, vamos a tener también el apoyo de la señora Élida en cuestión con la donación de lentes, y vamos a tener muchas cosas extras de las cuales quisiéramos que llegaran estos apoyos a toda la población vulnerable. No incluimos un rango de edad, puesto que creemos que la diabetes no se restringe ni a sexo ni a edad, por eso es que queremos hacer este llamado a toda la población que pueda acudir a este evento para que puedan resultar beneficiados. Queremos enfocarnos un poquito más en la prevención, más que en la curación, debido a que las consecuencias o las secuelas secundarias a esta enfermedad son bastante lamentables y restringen mucho la calidad de vida del paciente y ni se diga la de sus familiares. Por eso es que los esperamos este próximo 14 de noviembre, Auditorio Municipal, con un horario de 9 a 12 del día, para que puedan beneficiarse de todos estos apoyos.